La casta sigue mostrándose con el acordeón y la buena afinación en el canto La versión número 15 del Festival de Agrupaciones Vallenatas Francisco el Hombre arrojó los primeros resultados dejando en alto a Cristian Mendoza y Chucho Saavedra Este magnífico resultado será medido hoy sábado 1 de julio ya que entran en concurso 5 agrupaciones más Las 4 agrupaciones con mayor puntaje pasan a la final que se realizará este domingo 2 de julio A ver Roger